Pues muy bien, finalmente se vino en todas nuestras caras la nueva temporada de Bucky en Netflix que adapta el prólogo y primer arco importante del manga de Bucky Sonofogger Enfocado, ya sabéis, a la violencia doméstica entre Bucky y su padre Y antes de nada quiero resaltar el como algo que realmente llevamos esperando meses y meses pacientemente y con un hype tremendo En un rato, puff, se acaba Yo por mi parte me hice maratón de estos 12 capítulos en una sola mañana que tuve libre Y lo primero que pensé fue en esto, el como somos capaces de esperar hasta años por algo que nos va a durar literalmente un ratito Pero bueno, siempre y cuando merezca la pena, todo bien Y si no, pues nos jodemos, sí, como que no hay muchas más opciones, la verdad Antes de nada voy a aclarar que intentaré que este vídeo esté libre de spoilers del manga Pido perdón si se me pasa por ahí alguno suelto, aunque la gran mayoría nos hemos leído el manga Pero bueno, el que avisa no es... ¡Yohiro se muere! Es broma, es broma, es broma Ay, no me puedo tomar nada en serio Baki Hama ha sido el título que Netflix le ha querido dar a esta temporada Yo no sé por qué quitar el subtítulo de Son of Ogre Pienso que queda mega épico Pero bueno, será un tema comercial o de licencias o qué sé yo, no trabajo en Netflix Yo solo soy el único fan de Baki que hay sobre la faz de la tierra Para tener cierta estructura durante el vídeo Voy a comenzar dando mi visión general sobre la adaptación que Netflix nos ha traído Luego señalaré cuáles considero que han sido los puntos fuertes de esta y por último los que considero negativos Aunque os digo desde ya que mis problemas vienen más con la trama de los propios arcos que se adaptan Que con el anime en sí Pero bueno, se puede hablar un poco de todo En mi opinión, estos 12 capítulos han estado más que bien Se nota que Baki está funcionando a nivel comercial Si no, ni de coña Netflix se animaría a sacar tantas temporadas Porque mirad con Kengan Ashura Es cierto que no fue el éxito más masivo del universo ni el anime más famoso Pero oye, tuvo su público interesado, muchísimos fans Y aún así está bastante difícil que a corto plazo veamos algo más de Kengan animado Por otro lado, a Baki le va bastante, bastante bien Y yo pues obviamente más feliz que Yujiro en Vietnam Diciendo al ejército de los Estados Unidos Todos ustedes contra mí solo Polo Diría que también es notorio que le van metiendo cada vez más cariño a la animación Si bien es cierto que la saga de los Reos hace muchísimo que la vi Más o menos cuando salió básicamente Creo que esta temporada ha tenido más calidad, más nivel, más presupuesto Como queráis llamarlo Que las anteriores, que a ver, tiene sentido La temporada de los Reos fue una prueba de mercado Y esta una apuesta segura Pero bueno, son detalles que hay que comentar Obviamente siempre puede ser mejor No estoy diciendo que haya sido perfecta No tiene el nivel de animación ni de coña de otros animes Como lo podrían ser Fate State Night Heaven's Field Ni de Kimetsu no Yaiba, ni de Jujutsu Kaisen, ni de Shinji no Kyojin Pero está más que bien para un manga de estas características Sí creo que Netflix peca un poco de que si ya de por sí los personajes son absurdamente musculosos en el manga Los hace aún más musculosos Por ejemplo a Jack Hama Que en el manga por este tiempo Si bien es un monstruo enorme, súper musculoso, claro que sí En el anime parece un puto oso polar con suéter y pantalones Pero mirad que es por sacar alguna pega A rizar el rizo, ya sabéis Es que si todo lo que digo es bueno Voy a parecer más un anuncio de Netflix que alguien dando su opinión Eso sí, el físico de Baki ¡Wow! ¡Qué cuerpazo! ¡Se carga el hijo de puta! Si tuviera que decir qué físico me ha parecido más estético de todos Sin duda sería el de Baki ¡Qué envidia me da el canijo de los huevos! Vamos a pasar a los aspectos positivos que ha tenido esta temporada animada Que os aseguro que hay alguna cosita interesante que comentar Los puntos fuertes en este caso yo los veo clarísimos Y de verdad que le ha hecho un favor enorme a esta parte de la historia Me explico Puede ser que me queráis matar después de varias cosas que voy a decir Pero bueno, es mi opinión y tampoco puedo hacer nada al respecto Lo primero que quiero resaltar es que el inicio de este manga Ya sabéis todo lo de que si el niño, que si el elefante, que si la mantis, que si esto o lo otro En el anime ha sido muchísimo más pasable y entretenido que en el manga Donde se me hizo insoportable y soporífero todo esto de, bueno, el prólogo por decirlo así Y vosotros me diréis Pero men, si eso es súper corto En el manga pasa rápido Y sí, vale, pero es que Me costó mucho mantener mi atención En esta parte, aunque fuera corta Porque yo quería ver luchadores Trama, caras conocidas y tal No a un niño de mierda que quiere desafiar A Baki con una navaja y una mantis Imaginaria, pero bueno, tampoco se pide Que la introducción sea Jesucristo Aunque en los otros mangas de Baki anteriores Si lo fue Pero no es tan importante y dura poco Lo importante acá es que en el anime fue más entretenido a mi gusto Luego, algo muy parecido dentro de la cárcel Me vais a matar Pero el Che Guevara me parece un personaje muy aburrido No me importaba un culo su trasfondo No me parece nada carismático No tiene ninguna licieta interesante Aparte de ser una parodia de una figura histórica Vendió humo porque lo vendió Le duela quien le duela No estaba al nivel de Baki u Oliva Ni con mil años de entrenamiento Y sin más, no me gusta el personaje Yo quería ver a mi increíble Baki Y al genio Biscuit Oliva en acción El Che me daba completamente igual De todos modos, si te gusta el personaje Todo bien No es un cringe lord del tipo Pero así pienso yo Además de eso, en sí Todo lo que ocurre hasta que el Che es derrotado por Oliva Es un poco medio XD La trama se centra en inflar al Che todo el rato Insinuando que está perfectamente al nivel de Baki y de Oliva E incluso que el gobierno lo considera una amenaza A nivel Yujiro u Oliva Por aquello de las cámaras y tal Aunque esto sería más bien por sus actos contra el gobierno Más que por su fuerza Pero bueno, se insinuaba igualmente Y los únicos antagonistas o enemigos destacables Fueron los tres imbéciles esos Que yo creo que estaremos todos de acuerdo En que fueron tremenda poronga Vaya trío de payasos Dios, que Itagaki no se plantee por favor Ni por un momento Volver a hacer cualquier cosa con este trío de cringe lords Luego el combate entre Oliva y el Che Una pérdida de tiempo Era un gatito contra un rinoceronte Oliva le metió tal piñazo al Che Que lo mandó a Onisekai No, literalmente Lo mandó a dormir Y el Che fantaseó con la victoria Creo que eso es lo más parecido A que te manden a Onisekai De forma realista Al igual que con el prólogo La pelea esta de agarrar el pañuelo En el manga también se me hizo eterna En cambio aquí la sentí más ligera Así que genial Este arco se pone tremendamente hot Cuando sacamos al Che de la ecuación Y quedan Oliva y Baki Como apoteósico combate final También quiero comentar que me sorprendió Lo buen personaje que es María La novia de Oliva En su día casi no le presté atención Leyendo el manga porque pensé que era un personaje de coña Un meme Una broma de Itagaki Pero no La mujer tiene una razón para estar en ese estado Oliva es un caballero de los que ya no quedan Que ama a María por quien es Y no por lo que es o por su aspecto Y María detrás de esa actitud fría y dura Esconde a una muy buena persona Que empatiza y entiende los sentimientos de Oliva Y de los demás Definitivamente María mayor que Cozue Ayer Hoy Mañana Y por siempre Es que me terminó cayendo muy bien la verdad En cuanto a Oliva y Baki Pues son unos cracks Ya lo sabemos todos Oliva solo tiene un defecto Y es que debe ser nerfeado Y humillado terriblemente Para cuando el guión lo requiere Pero en fin Eso es material para otro vídeo En cuanto a puntos negativos Mmm No quiero sonar fanboy Pero es que creo que Netflix En base a los recursos disponibles Para esta producción Ha hecho un trabajo más que decente Mi problema principal ni siquiera es con la adaptación como tal Sino con el propio arco Que es bastante aburrido hasta casi el final La mayoría de escenas emblemáticas de este arco Como la del famoso meme de Baki y Oliva por ejemplo Están muy bien adaptadas No se echa en falta prácticamente nada Y ahora si que veo un intento mucho mejor De hacer una adaptación más fiel al manga Que en temporadas anteriores Incluso tuvieron cojones a dejar que Oliva se meara épicamente En la cara de Baki Así que si Esto sería todo Solo queda esperar a que saquen a ese pepinillo de congelador Y que comience la locura que ello va a traer Me alegro de que esta franquicia siga progresando adecuadamente Y que tengamos contenido fresco constantemente Y como he comentado mucho en mis directos últimamente El hype yo no lo tengo por el anime ahora mismo Sino por ciertos acontecimientos que están pasando ahora mismo en el manga Los que estéis al día Sabéis de qué o quién estoy hablando Sin más que decir Nos vemos en siguientes vídeos Que aún hay mucho más que hablar del tema Baki Nos vemos Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal Y seguirme en mis redes sociales como Twitter y Twitch Donde hago directos casi a diario Tampoco olvides seguirme en mi canal secundario BelzeTilter Donde subo vídeos reaccionando a anime O leyendo mangas que he visto o leído en directo Muchas gracias Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!